El huracán Matthew fue originado por Nibiru. El Dr. Izan Troubril, climatólogo líder que fue expulsado de la USGS por alertar al mundo sobre la estrella oscura y sus planetas en órbita, dice que el huracán Matthew fue generado por Nibiru. El huracán Matthew, es una tormenta de categoría 4, que se encuentra en el Caribe, con vientos que llegan a más de 150 millas por hora. Dice el Dr. Troubril que Nibiru está produciendo calor en nuestro planeta. Y esto tiene una correlación con los patrones climáticos que estamos viviendo en la Tierra. Hay muchas cosas que no le están diciendo al público, que pueden influir en la trayectoria de esta tormenta. Según el Dr. Troubril, Nibiru está aniquilando el hielo marino ártico, por su cercanía a nuestro sistema solar interior y está modificando las condiciones atmosféricas en todo el mundo. Groenlandia, por ejemplo, ha perdido gran parte de su hielo polar, causando el oscurecimiento de la región. Las consecuencias permiten que la radiación solar impregne la atmósfera, caliente los océanos de la Tierra y desestabilice la corteza del planeta. Estos son tiempos peligrosos, dice el Dr. Troubril, ahora en el exilio. ¿Qué ocurre con los impactos del Ártico en el mundo? Esto se conoce como el efecto carbólico, un concepto que el USGS y sus filiales mantienen oculto al público. Groenlandia ha alcanzado su punto carbólico y Matthew es el último ejemplo de que la presencia de Nibiru es la causa. Esprites rojos generados por el huracán Matthew. El Dr. Troubril dice que el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos está diluyendo las previsiones para adormecer a los estadounidenses en una falsa sensación de seguridad. Y acusa al Centro Nacional de Huracanes de Miami de engañar al público para retrasar la conciencia del sistema de Nibiru. Independientemente del seguimiento de los modelos publicitados, el huracán Matthew tiene un 50% de posibilidades de que golpee el sureste de Estados Unidos como un devastador huracán de categoría de 4. Florida debe prestar atención. Dice el Dr. Troubril, la Tierra va a experimentar eventos catastróficos mucho antes de que Nibiru llegue a 0,3 unidades astronómicas. Supertormentas, muchas de las cuales no se denuncian, están envolviendo a nuestro planeta. Estos son tiempos peligrosos para la humanidad. Nibiru es real y está aquí. Los detractores usan la lógica espuria y pruebas endebles para argumentar en contra de su existencia, pero la preponderancia de la evidencia y la ubicación actual son abrumadoras. La frecuencia, la gravedad y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos aumentarán 10 veces una vez que Nibiru se acerque a la Tierra. Nibiru está causando una emergencia mundial del cambio climático dice el Dr. Troubril, y no tenemos poder para detenerlo.